Porque es que esto es increíble. Ha habido delito de omisión del deber. Ha habido varios delitos más. Pero es que España ya no está en Cataluña gracias a Pedro Sánchez Castejón. España ha desaparecido de Cataluña gracias al traidor de la Moncloa. Y tiene todavía el cuajo de decir que las cosas se han calmado en Cataluña. ¿Cómo no se van a calmar en Cataluña las cosas si le has dado la independencia de facto? Si no está España ya en Cataluña. Si ahora ahí ya va a perseguir el español. Si ahora van a recordar todos los impuestos. Si encima vamos a tener que perdonarle la deuda que deben a todos los españoles. Y van a estar fuera de la ley día sí día también como lo hemos visto hoy. Y dice, se ha calma Cataluña. Pues claro, si están consiguiendo todo sin rebelarse gracias a ti. Que eres un vendido. Pero amigos, hay querellas. Y va a haber una querella contra el jefe del dispositivo policial. Y todos aquellos que han ayudado a Puigdemont. Por omisión del deber de perseguir delitos, atención, encubrimiento, desobediencia y denegación de auxilio a la autoridad judicial y prevaricación. Todos estos delitos se han cometido hoy en la cara, en la cara de los mozos de escuadra. En la cara de los servicios de seguridad del Estado. Mientras Sánchez miraba para otro lado. Marlaska daba órdenes a sus servicios de información. A su comisaría de información. Que no hiciera nada. Y Margarita Robles decía al CNI que no hiciera nada. Y mientras el consejero de interior daba órdenes al jefe de los mozos. Para que no hicieran nada. Y el jefe de los mozos daba órdenes. Todos estos tienen que estar en la querella. Daba órdenes al jefe del dispositivo. Que miraba hacia otro lado. Decía que era imposible detener a Puigdemont. Si le hemos visto andar tranquilamente por la calle. Si es que ayer se montó un escenario, amigos. ¿Quién dio la autorización? El alcalde de Barcelona. ¿Dio autorización para que se montara un escenario ahí? ¿Quién dio esa autorización? ¿Quién sabiendo que viene un delincuente no se lo detiene? Si es que España con Sánchez, amigos. Es un Estado fallido. Y es que no es lógico. Que a un ciudadano normal. El Estado nos cruja. Cuando no pagamos una céntima. Hacienda. Cuando aparcamos y estamos un minuto más. Hay legiones de funcionarios del Estado. De cipayos. Que vienen a por nosotros. Pero cuando hay un delincuente que da un golpe de Estado. Que hace malversación. Que quiere destruir la unidad nacional. Ahí no actúa la policía. Entonces, si las normas no son iguales para todos, a partir de hoy, señoras y señores, ciudadanos del bien, no estamos obligados a cumplir las normas porque es el mismo Estado el que las pervierte, el que las vicia y el que las incumple. Y es que, amigos, Puigdemont se ha escondido, por cierto, en un Honda blanco con matrícula 2251JTM. Y en ese coche, al parecer, era un de unos mozos. Que, por cierto, ya está detenido, el mozo por colaboración. Han cogido al pardillo. A Turul también será llamado para declarar. Pero, amigos, esto ha sido un delito de participación máxima. Ustedes han visto cómo el abogado estaba detrás y se lo llevan. Dice, operación jaula. ¿Qué operación jaula? Si esto era operación queso de cruyer. Se escapaba por cualquier lado. Pero, ¿cuál ha sido el grado de participación delictiva en el acto del jefe del operativo? Toda. El jefe del operativo, amigos, desde el minuto uno, no dio órdenes de detener a Puigdemont. Ni dio previsiones para detener a Puigdemont. Ni organizó nada para detener a Puigdemont. Porque el jefe del operativo sabía que Puigdemont ya estaba durmiendo en Barcelona. Le podía haber detenido justo al salir de su casa. Sin ningún problema. No lo hizo. Porque cumplió órdenes políticas. Entonces, una policía que cumple órdenes políticas no es mi policía. Y tiene que ser disuelta. Y el jefe del operativo tiene que ir a la cárcel. Y el jefe de los Mossos, por dar esa orden, tiene que ir a la cárcel. Y el consejero interior tiene que ir a la cárcel. Y el señor Pérez Dagonés, por permitir eso, tiene que ir a la cárcel. Y responder ya de una vez por todas. Se acabó, amigos. Se acabó ya el chiste este malo. De siempre, siempre lo mismo. De humillarnos día sí, día también. Pero qué vergüenza de país, amigos. Qué vergüenza de país tenemos. Nos está haciendo Sánchez... Nos está arrastrando como perros. Humillándonos. Para mantenerse un segundo más. Está arrastrando a la dignidad de España. Para mantenerse en el poder y poder escapar, como Pusdemont, de la corrupción de su mujer y su hermano. Y es que, amigos, esto no tiene límites. Quien esté esperando de que Sánchez caiga por las buenas, ya le digo yo a ustedes que no. Esto no tiene límites. Si hay nuevas elecciones, nos darán otro pucherazo. Y Sánchez será capaz de gobernar con quien sea, a costa de lo que sea. Y todos aquellos que estamos luchando para acabar, para acabar con este sátrapa y con la indignidad que está llevando a España, amigos. Seremos perseguidos. Seremos encarcelados. Seremos silenciados. Por esto, lo de Pusdemont de hoy no es de broma. Es muy serio. Y quien quiera callarlo con una risa, es tan miserable como el que ha cometido el delito de no detenerlo. Es tan cómplice como el que sabía que venía un prófugo y no lo ha detenido. Y en definitiva, amigos, si esto continúa así, habrá que hacer una gran rebelión con todas sus consecuencias contra un gobierno infame que hace del incumplimiento de la ley y de la mentira su forma de gobernar. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.